5 Lugares Exóticos que no puedes perderte Chefchaouen, Marruecos Es un barrio muy viejo ubicado en el norte de Marruecos, cerca de Tetouan. Esta ciudad cuenta con una rica historia que combina cultura ibera, musulmana y judía, siendo esta última a través de sus refugiados, que pintaron todas las casas de azul como símbolo de libertad allá por la tercera década del siglo XX. Zanzibar, Tanzania Zanzibar es un archipiélago de la costa de Tanzania, una isla en el fin del mundo, un mundo de ensueños. Con interminables playas doradas, Zanzibar forma parte de los mejores destinos costeros. Además, sus fondos marinos son de los más lindos del mundo. Bosque de Ságano, Japón Este bosque de bambú es un lugar casi místico. Invita al paseo relajado, a desconectarnos el mundo, con excepción de las maravillosas sensaciones que nos proporciona la naturaleza. Una de ellas es el peculiar susurro que produce el balanceo de los troncos de bambú, lo cual llega a ser hipnótico. Gruta de Song Dong, Vietnam Es muy complicado imaginar un laberinto que no hubiese sido penetrado por el hombre hasta los años 90. Pues Song Dong es uno de ellos. Ahí no hay el menor vestigio de presencia humana, que sea anterior a esa década. Es un lugar impactante, que es acompañado por el fuerte silbido del viento y la corriente de su río interior. Asimismo, posee una maravillosa selva escondida, que fue apodada Jardín del Edén. Acuario de Dubai Este aterrador rostro, es algo que comúnmente puedes ver por aquí. El Acuario de Dubai, fue inaugurado en el 2008, y es uno de los más grandes del mundo. Además, está emplazado en la planta baja de un centro comercial, que está dentro de los más impresionantes de los Emiratos Árabes Unidos. Quizá la mejor forma, de apreciar la riqueza del mar, de uno de los países más pudientes del planeta. ¡Suscríbete al canal!